Una pregunta, tu primer novia era rubia? Tu que? Tu novia era rubia? No? De que color tenia el pelo? Pelo cafecito, hermosa Y...todavía la sigues queriendo? Eh, un poco Bueno chicos, duras declaraciones de Nether Y estamos de vuelta con un nuevo episodio de Legion Maniagos con la mouse Imaginas que dirá el episodio? Y por tu culpa me caga trompadas No, eh, le dijiste hermosa, como te va a cagar la trompada? Y yo, hay cosas que no entiendo Nether pero eso... Es que, yo tambien la mande un poquito a la mierda Entonces por eso Triste, si no te aclaré Ah, vale, ya entiendo Eh, quieres que te diga una cosa de Nether bonita? Que? Bueno, es justo, te lo acabo de decir Ohhhh Jajaja Madre mia esto Y el triple que te mandaste cuando te saliste Madre mia Terrible, no? Ni paso Decí que ese no lo grabé porque se escuchaban los insultos de los suscriptores desde acá Vale Es que es para matarla, en serio Quien soporta a esta persona, ni la madre Bueno Nether basta, ya entendimos Ese chiste tampoco, esta bueno Vale chicos, y acaban de ver como le dimos un pasaje a todos los hornos Y les voy a mostrar El cofre donde fui posiendo Bueno Corte Vale Lo estoy poniendo todas las cosas de él Jajaja Madre mia Que mal te sientan los cortes a ti, no? Ay, ya me aburreo la musica, ya la quito Ah, es que tienen puesta la musica, por eso es desgraciado Vale Chicos, en el capitulo anterior Tuvimos que irnos de repente Porque cerro el servidor Y no le llegue a mostrar mi obra Mi obra maestra Esto esta fuerte, eh Como se nota que es de noche y yo ya grabé un montón de episodios No lo cree nadie cabrón Vale Contenado para mí Vale Nether, eh, aquí está chicos El jacuzzi que tenemos con Nether Esto en un futuro largará burbujas De ser posible Eso en un futuro Eh, echaremos moneditas ahí y ahí tiraremos la suerte Eso es un pozo de lo que se hace Nether Es que eso es un pozo No, que que va a ser un pozo Nether Aquí la gente se tiene que bañar En lo posible nosotros todos Y que no nos lo rompan, ¿sabes? Jajaja Bueno, peor Jajaja Peor Tres días y eso va a estar roto Así que, en este episodio No vamos a hacer mucho La verdad es un episodio de relleno Así que si quieren irse Dejen su like Y ya se pueden ir retirando Jajaja Bueno, bueno, bueno Jajaja 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 No, en realidad hoy vamos a hacer un par de cosas Eh, que aquí había bolas de slime Nether Jajaja Yo se Me la regalaron A mi Vale Uhhh No te enojes La amados, yo se que tu me quieres Tú quieres de un lado barra de huevo hijo de put Es que es tan difícil seguir después de eso Vale, yo ni me acuerdo lo que estaba haciendo Nether, voy a buscar cuero O fíjate cómo se crafteó el cuero Qué difícil Dios mío Ah, cierto, me iba a meter con el Industriagraph Cuero Cuero Techo No, sí, pero me iba a dar Vale, este es el cuero, se puede conseguir con la CeraVox Ah, ya sé, Nether, tienes que hacer un catalizador alquímico, ¿lo puedes hacer? No Ah, es lo que con carne podría conseguir ¿De qué mod es? Del Botania Es fácil de hacer Va, creo que es una de las cosas más fáciles de hacer del mundo A ver, espera Cata Cata Catalizador de conjuración Eh, no, catalizador alquímico Eso, se hace con dos soportes para posiciones Una perla de maná Dos lingotes de oro Y una piedra viviente Y como tú eres el que se ocupa del botania Te la dejo a ti ¿Y eso pa' qué? ¿Y eso pa' qué? Eso para transformar la carne de zombie en... Eh, ¿en cómo se llama? En cuero Aunque no tengamos carne en eso ¿Hay cosas, no? ¿Nether? ¿Recuerdas esa pequeña parte de la serie donde yo te dije, en Nether ni se te ocurra tirar la carne de zombie? A mí no me has dicho nada de eso Bueno Eh, que te recontra Ya tenemos una forma de conseguir cuero Hay que hacer... Hay que buscar un spawn de zombies Y como nosotros tenemos que menear En cantidades industriales Valga la redundancia Valga la redundancia Tengo 21 niveles de experiencia Tengo 27 niveles de experiencia Y... Pero ¿cómo se llama? Apareció un 27 recién en... ¡Ay, en Nether, qué bugeado que está esto! ¡Ay, mi garganta! ¿En Nether? No, nada, yo te sigo dando comentar Y ya me haces también ¿Estás haciendo lo que te pedí? A ver ¿Tú me conseguiste ya las varitas? ¿Qué varitas? Las de Blaze ¡Ah! Eso me toca a mí, vale Ah Espera Ahora Quiero ver una cosa Eh... Blaze Y lo quiere hacer fácil ¿Eh? Tiene que haber una forma de grafterla, ¿no? Ojalá no Qué bueno Qué suerte que tienes Vale Eh... Voy a... Suerte que tienes Me dice antes Sí, cabrón Termino de sacar las cosas del horno Así... Consigo niveles de experiencia Y me... Me encanta la espada súper chetada ¿Vale? ¿Tú ya te la encantaste esa espada? Sí ¿Y qué te dio? Saqueo y... ¡Lagazo de la leche! ¡Me cago en el servidor! ¡Macho! Saqueo y golpeo Saqueo y golpeo 4 Vale Eh... Golpeo 4 Yo tengo una encantada Que es la más débil Que esta Eh... De golpeo 4 Y rompibilidad 3 ¿Me cago en ese qué? Eh... Esto no va aquí Esto va a cuá Esto es resfriado Es nether Me cago en todos Siento Tengo un estornudo en las puertas Que se va a quedar a las puertas, ¿no? Muy bien ¿Y nether? ¿Eh? ¿Qué? Este barrio de arena Está cerrado ¿Qué? Ah, lo cerraste tú Se hace con la varita ¿Y cómo? Con la varita Shift click y lo cierras y lo abres Para que no se metan otros jugadores a... A abriértelo Ahí estoy metiendo experiencia Dentro del list Bueno ¿Qué pasa? Ah, ahí se murió ¿Yuchirla is clapping hard? Ah ¿Qué? ¿Yuchirla is clapping hard? Eh... ¿Por qué no anda... Madre mía Hay que hacer cosas... Que no anda la marranada Hay que hacer cosas totalmente asimétricas, ¿eh? Di que sí ¡Vado! Bueno Este... Es pa' matarlo Pa' matarlo Pa' matarlo Por las tres cosas, ¿eh? Eh, ojo Estoy flotando sobre... Ah, tú sí Vamos a dejar a Nether en su locura Y... Ahí... Había una frase... Eh, no Sí, a ver O tienes tirria o te estás cagando Las dos cosas Por si preguntan Las dos cosas Ok Ve al baño Si miras lo que estoy haciendo en Nether Me matas Ya me dieron ganas de bajar Ya me dieron ganas de bajar Vale Y... Eh ¿Cómo? Ahí está Bueno Espada de mierda Eh... Me devuelve la espada de mierda Bueno, sí, no Te la devuelvo La mía está nueva La mía Está nueva Saqueo 3 Bueno Ahí está Yo dije... Lo mejor del mundo Vale, me voy al Nether Eh 27 niveles de experiencia Cuarto Nether Y... Ojo Que creo que hay un saqueo 4, eh ¿No? ¿Me confirmas? No ¿No? Muy bien Muy bien ¿Para qué quería yo el cuero? Para hacer libros ¿Para qué? Para hacer una mesa de encampamientos ¿Para qué? Para hacer un... Eh... General Un... Eh... Cargador de chunks ¿Para qué? Para que el nene Tenga sus cosas Bien hechas ¿Qué te parece Nether, eh? ¿Soy bueno o no soy bueno? ¿Tú bueno? ¿Soy? ¿Qué leches se acabó de pasar? ¿Tú? ¿Tú bueno? Nether, ¿me acompañas al Nether, por favor? ¡No! Ni al pedo Qué lindo ¿Por qué? ¿Te matan mucho, Nether? ¿Y eso que no te aparecieron los tachos de lava, eh? No, tengo mala conexión Ni al pedo me acerco allá Eh... Acabo de pegarle a un pigman Y salió un pigman super tocho ¿Qué quiero que yo haga? ¿Qué? 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 No entiendo No entiendo No pierdes Pero no acaba de cerrar hace un ratito, Nether Es que ahora ha cerrado dos veces por seguridad Ah, me hice un pequeño detalle Toma triple No me lo podía Ah, es un ratito Vale Chicos, mini transición Y nos vemos en un ratito Hasta la próxima Mira, a los huevos ¡Aaah! Bueno chicos, estamos de vuelta Y van a ver que tengo tres cosas en el inventario Tengo un hacha Una espada con tres puntas Y 33 panes Eh, fue muy gracioso lo que pasó Que básicamente Nether, explícalo tú ¿Vale? Llegué yo Todo feliz, contento Como por mis mañanas Ah, bueno, no, estamos hablando de las él Eh, nada Que llegué a donde están las cosas de la voz Cuando las iba a coger Paso el callarla Básicamente Me mataron Cuando apenas abrió el servidor Habían como Ocho bichos alrededor mío Te quedó lindo esto Eh Y... Enteramos Me mataron varias veces Y me quedé sin cosas ¿Dónde estás, Nether? Tepe Tepe No estoy en Nether, eh Tepe Vale Ya quedó un buen día No te vayas a mover, te lo pido Los objetos en el suelo serán removidos en 20 segundos ¿Por qué otra vez se quedan... ¿Por qué otra vez se quedan... ¿Por qué otra vez se quedan... Yo qué sé? Yo qué sé... No me empiece a tirar... No Ah, vale ¿Quién mis cosas? No Casi me haces dar un infarto, ¿sabes? Esta es tuya, esta es tuya, esta es tuya, esta es tuya, esta es tuya Ah, ¿y esta es Nether Hems? ¿De dónde la sacaste? No sé, están ante inventario Ah, mira, por lo menos tengo carne de zombie Creo que eso era todo ¿En serio, tío? Vale, creo que eso era todo Vale, eh... Ah, no, toma Pensé que este era mi chiste Vale, eh... Y me quedo con esta bolsita Vale Ah, mira, ¿dónde estás, Nether? Sí Por eso, mira Mira lo que tengo en la mano Varitas de blaze Ah, vale, una varita de blaze Este con este pack de texturas ¡Uy! ¿Nedda? Ah, por cierto, tienes fly ¿Por qué? No sé si te acuerdas No, no tengo fly No, poquete Hijo de perra, casi me tiro Casi me tiro con todas las ganas, ¿sabes? No, Nether, no te... No, no... No digas cosas del diablo, Nether ¿Vale? No digas cosas del diablo, Nether ¿What? ¿Cómo? No digas cosas del diablo Ya la verga Señora Su hijo Lo están exorcizando Eh, me den una pregunta Bueno Dime ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, una pregunta ¿Y qué hago con ese bicho que tú me dices que haga el catalizador alquímico? ¿Dónde lo pongo? ¿Qué tengo que hacer? Eh, debajo de la mana pool Y eso te habilita Como mil... Bueno, una enorme cantidad de recetas para conseguir prácticamente todas las entidades naturales del Minecraft A ver... A ver, ¿cómo se hace el catalizador? Los soportes... Bueno, los soportes se hacen así Son fáciles Necesito piedra Que yo ya me olvidé prácticamente para qué necesitaba el coso que te dije Pero yo no me acuerdo ¿Para qué necesitaba? Ah, vale Tú necesitabas la vara de blue para eso Y yo necesitaba Eh, cuero Ganamos todos Y yo estoy consiguiendo ladrillos del Nether Para poder conseguir Eh... Los ladrillos esos que te dije que me gustaban a mí ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás? Chicos, estoy haciendo el tonto eso Re grabado el tipo Eh, pero estás acostumbrándote a mi forma de ser Es más, la estás copiando Que dice que... No me acuerdo si era Freud O el hermano menor O el idiota que le limpiaba el suelo Decía Que los niños Imitaban a sus padres Porque los admiraban Yo no me siento tu padre Ni tampoco quiero serlo Pero, eh... Yo menos Me siento muy bien De que me imites, Snyder Que ser una figura paterna para mí La verdad Eh... No te lo recomiendo Pero bueno Salvo que estudies artes marciales conmigo Ahí sí te admito que seas un... Uy, uy, uy ¿Qué? No, no Snyder, ahora me dice la mouse ¿Por qué no me dijiste hacerme esto antes, pinche cabrón? No ¿Viste la... No, 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 si no teníamos antes mana Mana, mana Bien, bien, bien Ahí está Ya tengo esto, la mouse Ahora sí, ven Este perro Espera un momento que estoy consiguiendo un montón de material Ok Y casi me mato por tonto Zombies, zombies ¿Dónde están los zombies, zombies? Yo tengo dos de carne de zombie, eh Bueno, 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 bueno ¿Qué me quemó? No, bueno Cosas de acá están peligrosas Barrojum 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 ¿Qué hace la gata acá adentro? Bueno, Katia ¿Cómo se gasta hasta aquí? ¿Neder? Dime ¿Qué estás? Explorando Las ovejas que se teletransportan Muy bien, muy bien Vale Eh, ¿sabes qué es lo entretenido, Snedder? ¿Cuántos grabamos cuatro capítulos grabé el día de hoy, no? No, tres hoy y uno ayer ¿Sabes qué es lo más entretenido? Que no sé si se grabó el audio bien Yep Voy para... Ah, no, acá hay un zombie Ala, me ha matado la carne ¿Eh? Me dijo, me esparrame y... Salió toda la sangre Toda la carne, digo Eh, ¿debajo de qué piscina de maná lo pusiste? De ninguna Estoy esperando a que te lo ponieras Porque yo no sé eso Y no sé si... Tú lo pusieras Pucheras Puch, 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 puch Eh, pero... Ah, bueno Como tengo saqueo, tengo más cuero Y acá encontré vacas Ah, ¿y esto qué me da si tengo saqueo? Uh, qué hermoso Elouda ¿Qué? Elouda Vale, vale De facto Vacas Vacas del demonio Bueno Ah, mira Vale Vale Eh, pero un minutito Slayer Eh, ¿tú te diste cuenta Que por accidente Eh, me está dando un lagazo? ¿De primera o de segunda? De segunda No sé si alguien está jugando con el lag Que es lo más seguro En este servidor Alguien está jugando con el lag Demine Todas esas cosas que estos tipos puedan hacer dentro del servidor A mí ya no No me sorprende Encima Bueno, voy para la casa Lo digo con una consternación Yo Vale Las Nether Hems no sirven para mierda En serio esto no significa Vale, 33 de cuero Matando 10 vacas Oye, eh Tenemos que ver la review de este mod Porque tenemos muchas cosas de este mod Y no La mano, la mano, la mano, la mano, la mano La mano, la mano, la mano Atrás, atrás, atrás No veo Corre, 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 corre Y la carro Me acabo de tirar toda porquería Vale, Nether, mira Con esto Eh Vale, espere que se fijan ¿De la U? Vale ¿Y esta persona? Se puede hacer también El Catalizador de conjuración Que es lo que me decías tú Y se pueden transformar La flordía En Flordía Mofi Motif Que es Mira, primero hagamos lo que tú me hiciste hacer Así que ven Vale, espera que te explico un poco para qué sirve esto Transforma la carne que podría de en cuero ¿Vale? Todos los tipos de árboles Los transforma en el otro tipo de árbol Asimismo Todos los saplings Los transforma en otro tipo de saplings Eh ¿Viste mi zona de maná? ¿Eh? ¿Viste mi zona de maná? Yeah Quedó linda Todas las formas de cuarzo Que por cierto Se puede tintar el cuarzo Se pueden transformar en cuarzo Todos los bloques de cuatro Se pueden volver a transformar en bloques de cuarzo Se puede transformar la nieve en hielo Se puede transformar las heredaderas en lillipads ¿Pero con la que yo hice o con la otra? No, con la que hiciste tú El pescado crudo en salmón crudo El salmón crudo en pez payaso El pez payaso en pez globo El pez globo en pez clavo Dice, sí En pez clavo Bueno, dice El cacao en semillas comunes El trigo en patatas Las patatas en zanahorias Las zanahorias en semillas de sandía Las semillas de sandía en semillas de calabaza Las semillas de calabaza en cacao ¿Me entiendes? Esto es un circuito La varita de Blaze Semillas de calabaza en semillas de cacao ¿Sí? Voy, voy, vamos calabaza La pólvora en pedernal El pedernal en pólvora Los libros con plumas Ojo En etiquetas Ese está bueno Pero consume bastante maná La lana en hilo Toda la lana va en hilo Todo esto Lana, 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 lana El cactus en bolas de slime Las bolas de slime en cactus ¿Eh? Bueno Hay tres bolas de slime La lágrima de gas En ojos de Enderman El poder de luminosa en redstone Que no sé para qué es esto La resta en empoderbo de piedra de luminosa Ese sí sirve Después un montón de crafteo El cuarzo en prismarina En fragmentos de prismarina Bueno, no sé si interesa Y después Todos los tipos de plantas Se pueden conseguir Y volvemos al principio ¿Qué te parece? Tengo las semillas de calabaza ya ¿Puedes traerme slime y cuarzo? Bueno, cuarzo tengo yo A ver, slime Para si tenemos cactus No, slime no me lo toques todavía Uno de slime Nether Que con uno de slime conseguimos Ah, si hay cactus aquí Es nether ¿Para qué me haces venir a buscar? Bueno ¿Qué haces mirando para arriba? Vale Y este lo pongo Una piscina de mana Que va a ser Eh ¿Cuál es la piscina de mana que dijiste? ¿Snether? 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 No, está aquí ¿Snether se te fue la llamada? Sí, sí Ahora voy a volver a llamar Por lo cual ustedes van a escuchar Un ruido atronado No se lo dije Bueno Ahí estamos ¿Todo bien? Está bien Tocar ¿Dónde? Dios mío Eh Aléjate El micro De la boca ¿Por? Porque se te escucha Más fuerte Que a tu tío Vale Y ahora tiramos El El Vale Sí No entiendo Qué quisiste hacer Pero bueno Y ahora tiramos La carne podrida Aquí dentro Y supuestamente Nos da cuero Ahí tenemos cuero ¿Ves? Y ahora mete tú El cacao Bueno Esto chupa maná Viste a la verga No usamos esto Bueno Ahí Ahí tenemos el cuero Esto chupa maná La mano No usamos Este bloque se va ya Eh Pero tenemos cuero Tenemos Treinta y ocho De güero Sí Pero porque lo conseguí yo ¿Y qué tiene que ver? No Tú conseguiste Veintipico de güero Yo el resto Lo tiré de ahí adentro No El resto Se quedó en el cofre Porque yo lo cogí Vale Tenemos Eh Cinco libros Y ahora supuestamente Tengo para hacer Lo que te dije Que quería hacer Y con esto Terminamos el episodio Que Casi me ha dado un infarto Una vez Por el chiste Por el chistecito De Snedder ¿Cómo estás Snedder? ¿Todo bien? Sí No me lo pongo No me lo pongo No me lo pongo No me lo pongo Es para matarte Vale Venimos aquí ¿Qué? ¿Y ahora qué dice? ¿No te lo pongo? No Me encallo la boca Porque Vale Tengo esto aquí Esto aquí Eh Tenemos dos de estos Necesito Aquí Que debe de haber Opsi Un CDR Me llevo esto Bueno, bueno, bueno Deja ya de colocar Esos bloques De inflar Adrillo ¿Qué los vas a hacer? Los voy a transformar En una hermosa estructura Para la casa Ya vas a ver Que va a ser nuestro mulayo Transformalo ya Porque no Quiero ver eso ahí ¿Por qué? Eh ¿Qué es? Maldito negrero Transformalo ya Puto de trabajar ahora Maldito negrero Que verga Contigo Ahí agarro esto Y con esto Se puede hacer Mielda Eh Vale Listo Ya está Eh Solucionado Es nether ¿Es nether? Vale Y ahora necesito Eh M Y oro Eh ¿Enether dónde están Ya En el ne? ¿Qué? ¿Dónde están las en el ne? Habla bien, pendejo ¿Dónde están las enderpegs? No hay No hay Mira la mouse donde me la llegues a gastar Mira la mouse No respondo No respondo, que te he callado La mouse, vete a la verga Espera que, te explico lo que voy a hacer Espera, no lo craftee No lo craftee No lo craftee, la gente sabe que no lo craftee Lo que voy a hacer es Un cargador de chunks Para cargar el chunks del botania Y cuando llegues tu Tengas todo el manado recolectado Sin que nosotros estemos nosotros Sin que nosotros estemos Es que yo me voy No habrás tirado la enderpearl que se te cayó al suelo No lo habrás dejado en el suelo ¿No? ¿Neder? 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 ¿Minecraft? ¿EL PROMOUSO? jajajaja jajajaja ay que me da algo ay que me da algo vale y esto le puedo poner cuantos chunks eh que estoy trabajando radio 2 radio 25 suuuu padre y show laser esto hasta donde llega, ah vale, por lo que entiendo funciona bastante bien, a ver, agarra las cosas de nether, si agarra las cosas de nether, excelente nether, funciona, necesitas ayuda, a nether, no quiero ni pasar a creerla que nether, a 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 nether, chico, con esto, en el medio de donde estas, en el medio de donde estas, a nether, a nether, ¿como puede ser que Groose spawne en el end? ¿necesita mi ayuda? Está escribiendo No, vale Entonces voy a analizar esto Y les digo chicos Espero que les haya gustado mucho Este episodio de Legion Maníacos Decir así, denme un buen like Uy que lindo quedó eso Y nos vemos en el siguiente capítulo ¿Algo que decir Snider? Nada, que dejen su like Compartan el video, el canal Para crecer más en esta comunidad tan hermosa de la moza Vale Chicos un besazo, un saludo y no me toquero ayudar en el Chau chau